Beijing, China, y estamos ante uno de los lugares turísticos más importantes de este país. Se trata de la ciudad prohibida. Vamos y les cuento de qué se trata. Fue el centro de gobierno de 24 emperadores chinos que gobernaron durante más de 500 años el país. Además, también fue su residencia. Nadie podía entrar aquí sin permiso. Por eso el nombre de Ciudad Prohibida. Ciudad Prohibida se divide en dos partes, la parte residencial y la parte administrativa. En la parte administrativa no podían entrar mujeres, niños. La mujer no estaba incluida en la política. Fue hasta 1925 que se abrieron las puertas de este misterioso lugar. Ahora es uno de los centros turísticos más importantes de toda China. Antes de entrar a esta ciudad imperial de 9,999 habitaciones, es necesario pasar por la plaza más grande del mundo. La plaza de Tiananmen. Ahora vamos a entrar a la plaza más grande del mundo. Esta es la larga fila para entrar a la plaza. Es la plaza Tiananmen. Tiene más de 440 mil metros cuadrados. Cuando llegamos al muro con la fotografía de Mao Zedong, significa que llegamos. Aquí comienzan los imperiales templos. Hoy sí vamos a entrar a la plaza principal de Ciudad Prohibida. ¿Sabían que todos los edificios fueron construidos con madera? Desde la ciudad prohibida, Beijing, China. Eva Velasco, de CES de Noticias.